Durante la mañana de este domingo 6 de junio, los consejeros generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Tamaulipas declararon válido el proceso para definir a los nueve diputados o diputadas federales, locales y a quienes encabezaran las 43 alcaldías en la entidad. De acuerdo con las cifras, en el estado operaron 4.777 casillas, de las cuales 2.013 eran básicas, 2.351 contiguas, 381 extraordinarias y 32 especiales. Aunque el entusiasmo de los ciudadanos, principalmente de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, quedó manifiesto en las primeras horas de este día, el retraso en la sede se hizo presente. En algunas de ellas, inclusive arrancaron la recepción de votos hasta las 11 horas y en otras, como en la ubicada en el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, en la zona norte del puerto Jaibo, se requirió de la presencia de la Policía Estatal al inconformarse más de 500 ciudadanos por la tardanza, las largas filas y las sensaciones térmicas que en la región alcanzaron los 41 grados centígrados. Mientras, en la zona fronteriza, los agentes de la Policía Estatal Acreditable, en coordinación con la Guardia Nacional, reforzaron la vigilancia, puesto que municipios colindantes con Estados Unidos son catalogados como focos rojos en materia de seguridad. Fue precisamente en Reynosa donde autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública notificaron la detención de una red de 17 jóvenes y su cabecilla por la presunta compra de votos a favor de un partido. Afortunadamente, en la zona conurbada, tanto candidatos como funcionarios de casilla externaron que, salvo los retrasos, todo marchó conforme a lo previsto y el interés de la gente en votar no se vio mermado ni por la pandemia o por el calor. Tal fue la motivación de chicos y grandes por votar que también, desde Monterrey, Nuevo León, se reportó una gran afluencia de tan pequeños que acudieron a la casilla especial para foráneos con el objetivo de hacer válida su voz y de asignar a sus nuevos representantes. Esto, aún a la distancia, puesto que sus estudios y o trabajos así lo requieren. A las 6 de la tarde se hizo el cierre de las casillas y la recepción de los paquetes a las 8 de la noche. Para iniciar el conteo previo, teniendo una participación ciudadana de aproximadamente el 56%, esperando en las próximas horas el resultado que dé el programa de resultados electorales preliminares.